¡Dominio! Aseguren los objetivos C asegurado El enemigo tiene A Tomamos B Atención, se aproxima un UAV El enemigo tiene Bravo Tomamos Bravo UAV hostil en fin Bravo postarrado Perdemos B Hemos perdido Bravo UAV hostil en fin Atención, se aproxima un UAV Tomamos Bravo Destruido Atención, se aproxima un UAV Destruido Destribador Derrame Bozo de sangre Perderuda Amenazare a utilizarla Destribador Derrame Un Listo para B Buerto millimeter El enemigo tiene Un pool 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!